...de gozura, alegría a su cantar. Luz de la mañana, al día temprano y cura, alegría la gracia, alegría, amigo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Si pueden sentar, vamos a adentorar nuestros salmos para expresarle a Dios nuestra alegría, nuestra alabanza, por esta fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Juclidita. ¡Alegría de María, llena de gracia! ¡Alegría de María, llena de gracia! ¡A los anciervos del Señor, alaban en nombre del Señor! ¡Alegría de la Vez de la tarde, llena de gracia! ¡Alegría de la T 생ño! ¡Alegría de la Vez de la semana, llena de gracia! Aquí está la esclava, el Señor. Si el Señor lo guarda sin nada, el malo vigila los sentideras. Aquí está la esclava, el Señor. La herencia que da el Señor son los hijos, una recompensa es el fruto de su sed. Bendita sea la mujer, bendita sea el fruto de su vientre. Él nos eligió en la persona de Cristo, a que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el abogado. Bendita sea el fruto de su vientre. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, a ser sus hijos. Bendita sea el fruto de su vientre. Bendita sea el fruto de su vientre. Bendita sea el fruto de su vientre. Esta noche, por ejemplo, acabamos de escuchar esta gran verdad, Dios nos ha sacado del dominio de las viviendas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jerico, un paso que Dios ha hecho en nuestra vida, nos sacó de las viviendas, nos viajó del pecado y nos trajo al reino de su Hijo Jesucristo. Esta es una realidad, hermanos, que no debemos de olvidar, nosotros, los discípulos de Cristo estamos llamados a vivir según la doctrina de Cristo. Uno que no es cristiano puede vivir su vida como es fiel, pero uno que no es cristiano puede vivir su vida como es fiel.